La niña estaba ahí muy bien conmigo, estaba muy bien, gracias papá a Dios, siempre cuide muy bien a mi hija, que no fue que le hice nada ni que le pasó nada, sino que para que no le fuera, porque no había mucha, mucha diferencia de como yo estaba, que le fuera a pasar algo, ¿entiendes? Yo la dejé dormiendo en la habitación y bajé, eso fue en una segunda, yo bajé, al lado había una mata grande, o sea, estábamos ahí los tígeres, yo estaba al lado de la casa, abajo de una mata, la dejé abierta para yo estar pendiente de quien entra y quien salía, yo me volví loca, Deide. Sean bienvenidos mi gente una vez más a este subcanal de IDTV Juventud, si aún no pertenece a esta familia en estos momentos le invitamos a que usted se suscriba a este canal, que active la campanita y le de like a esta entrevista y deje su opinión en la cajita de comentarios. Hoy yo me encuentro con una historia bastante triste, le llamo triste porque es aquí como vemos como se pierde la juventud día tras día y más en las féminas, y de que forma tú misma voluntariamente intentaste destruir tu vida por varios años. Estuvimos hablando detrás de cámara y todo lo que me explicaste me sorprendió bastante, porque me dijiste que siendo menor de edad llegaste a parar a la Tazuzúa en busca de dinero. Sí, no, tranquilo, vamos a fluir bacano ahora, pero uno ha pasado de todo, uno se ha ido para Sosúa, busca cuarto, me han pasado pila de casa, tú sabes, yéndome para la capital y de todo, tú sabes, que uno cuando está en la calle en verdad uno pasa pila de trote, pero vamos a fluir bacano ahora, tú sabes. ¿Cuál es tu nombre? Stephanie Félix. ¿Eres de aquí de la zona, Stephanie? No, yo soy de Santo Domingo, pero vivo aquí, soy ya prácticamente de aquí, porque vivo aquí desde que tengo siete años. Ya eres de aquí de la zona. De todo lo que me hablaste detrás de cámara, yo deduje de ese tema y de todo lo que pasaste que todo fue culpa tuya. Sí, por mi mala cabeza, tú sabes, por llevarme de la vanidad, del mundo, de la juntiña, de los coros, que eso no deja nada a mi gente en verdad. ¿Te arrepientes de muchas cosas tú hoy en día? Oh, pero claro, claro, porque hoy en día yo estoy pagando la consecuencia todavía de cosas que yo hice pensando que estaban bien y no era así. No eran ciertos, todo era incorrecto. Claro, tú sabes, cuando uno está joven uno hace la cosa a veces hasta sin pensar y se lleva mucho de juntiña, de gente que no le importa y en verdad uno tiene que pensar, porque al final la consecuencia la paga tú, no el que te enchincha para que tú hagas la cosa. ¿Qué edad tú tienes ya, Estefana? 21, gracias papá Dios. ¿Se nota como que tú has madurado bastante ya? Claro, no es la misma mentalidad por los trotes que he cogido, como vuelvo y te explico, tú sabes que uno ha troteado pilas en la avenida y gracias a eso tenemos la sabiduría de hoy, gracias papá Dios. Te viste en momentos bastante arriesgados, ¿verdad? Siendo menor de edad. Oye, claro, pile problemas también, hombre en la calle, tú sabes que es porque veían a uno menorcita, no le querían a uno pagar su cuarto y pile trote, pile vaina, vamos a fluir bacano. ¿Estás trabajando actualmente? Sí, estoy trabajando en una banca, hoy estoy libre, porque como te dije hace rato, mi bebé cumpleaños y estoy haciendo diligencia, tú sabes, para eso estoy libre hoy. Bueno, es aquí. Estefana, ¿cómo te involucras? ¿A qué edad te involucras tú totalmente en la calle? Bueno, yo me involucré en la calle a los 13 años, a los 13 años, tú sabes, cogí la calle duro, duro. ¿No tenías una atención paterna tú en ese entonces? No, mi papá, bueno, la tenía, pero yo no la veía como tal, tú entiendes, porque mi papá lo mataron cuando yo tenía tres años y el esposo de mi mamá y yo nunca hemos tenido una buena relación, por lo tanto, como te explico, la tenía, pero no lo entendía así, porque no teníamos una buena relación por mi conducta, por mi mala conducta. O sea, tú eras una niña cabezadura, que digamos. Era una niña problema, como dicen, dicen por ahí, era una niña problema. ¿Trataban de controlarte y tú no dejabas? Sí, me controlaban, no se podría llamar control a esa edad, porque a esa edad todo padre tiene que controlarte, porque tú eres un niño, son 13 años. Pero sí, me controlaban mucho, yo no quería estar controlada, yo lo que quería era soltura, andar, teteo, desgraciarme en mi vida, porque eso es lo que uno hace, no es maná. ¿Tu madre? ¿Te tenía en la escuela estudiando? Claro, gracias a papá Dios y a mi mamá, toda la vida he estudiado, dejé la escuela porque yo quise, porque fue decisión mía, por mi mala cabeza. Me dijiste que de todo prácticamente tú tienes la culpa, pero también influye mucho lo que era el comportamiento de tu madre hacia ti, tú siendo una adolescente. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Que tu mamá te hacía que te llevó a coger la calle a los 13 años de edad? Mira, yo tuve pared de encuentro con mi mamá, porque yo sé que a pesar de todo, mami te amo, ella quiere un bien para mí, tú me entiendes, yo en ese tiempo era la única niña de mi casa. Entonces tú sabes que al ser tú una niña única, hembra, siempre van a tener un sobrecontrol sobre ti. Entonces mi mamá me hacía muchas cosas, no me dejaba salir, me dejaba trancar con candado, incluso yo con casi 14 años, pues una persona que no cuidara, para que yo no saliera. Entonces ese control me hizo, me hizo irme para la calle, porque yo entendí que en la calle yo no iba a tener ese control, que lo que no me dejaban hacer en mi casa, yo lo iba a poder hacer sin necesidad de que absolutamente nadie me controlara. Pero me dijiste que tu mamá llegó a un extremo de control contigo, que te puso a esta cadena. Sí, porque yo estaba muy tremenda, yo estaba muy tremenda, yo decía que me iba por ahí, y si yo pedía permiso y no me dejaban, yo me iba. Entonces mi mamá, tratando de que a mí no me fuera a pasar algo en la calle, porque yo siempre me juntaba con personas mayores que yo, o sea, con personas ya hombres y mujeres, tú me entiendes. Entonces ella lo que hizo fue para que yo me mantuviera en la casa, para ella mantenerme como quien dice a salvo. Su niña de sus ojos me puso una cadena en un pie. ¿Para que tú no salves? Sí, para que no coja para la calle, para que no pasara todo lo que pasé. Por eso digo que fue por mi mala cabeza. ¿En qué momento tú ya como una niña coges esa capacidad y esa mentalidad de decir, ya yo no quiero más control, me voy de aquí, no aguanto más? Me pasó un percance cuando yo estaba niña, una persona que se pasó, se quiso pasar de freco conmigo, y yo se lo conté a mi mamá. Pero, vuelvo y te repito, yo era muy mentirosa. Yo era muy mentirosa. Entonces cuando ya tú hablas tanta mentira, que tú dices la verdad, nadie te cree. Entonces cuando la persona se pasó de freco conmigo, yo se lo conté a una persona de mi familia, vamos a reservar el nombre, tú sabes. Y esa persona se lo contó a mi mamá, y mi mamá le dijo que eso era seguro yo de mentirosa. Entonces eso me llenó como de dolor, como de ira. Tú me entiendes, yo una niña de 14, 13 años, que yo le contara algo así a una persona buscando como un refugio. Tú me entiendes, así como una ayuda, porque yo era una niña. Y esa persona, o sea, mi mamá, la reacción de ella fue lo que me hizo en sí y me de mi casa. ¿Qué fue lo que te pasó? La persona me estaba ofreciendo, yo en ese tiempo no estaba en la calle, no hacía nada por dinero, yo no me prostituía ni nada de eso. Yo era una niña, te digo, yo todavía estudiaba. Y esa persona, en esos tiempos, yo niña al fin, porque él pensó como que yo era más niña de la cuenta. Yo era una niña en el sentido de mi edad, pero ya yo tenía, tú me entiendes, ya a los 13 años. A los 13 años ya tú sabes lo que es bueno y lo que es malo, es lo que te quiero decir. Esa persona pensó como que yo era una niña, niña, una niña, niña, tapá. Tú sabes. Y yo le dije, él me dijo, te voy a dar 500 pesos para que tú me veas masturbando, mamá. Yo le dije a él que no, porque yo era una niña. Incluso esa persona estaba en mi círculo familiar. Por eso te digo que me afectó bastante. Entonces yo se lo conté a mi mamá. Y por yo ser tan mentirosa, porque yo hablaba mucha mentira, mucha mentira y no mentira chiquita. Estoy diciendo mentira, mentira. Ya por eso no me creían. Y yo vi que no me creían y decidíme de mi casa. Yo dije que yo no me iba a quedar ahí. Pensando en mi mente, no fue la decisión correcta, claro está. Pero yo me fui evitando que me pasara algo, ¿entiendes? Que esa persona lograra lo que quería. Porque dime tú, un hombre, ya un hombre que me vio crecer, porque me conoce de que yo vine a vivir aquí. Me ofrece dinero por algo así. Ya al tiempo, si yo lo hubiese aceptado o él me hubiese hecho algo y yo me hubiese quedado callada, hubiese llegado más lejos. ¿Entiendes? O sea, tú exagerabas hablándole mentira a tu mamá, hasta que llegó el momento de que tú le dijiste una real y ella no quiso creerla, por el motivo de que tú eras muy mentirosa. ¿Qué mentira tan exagerada tú le hablaste a tu mamá antes de pasar ese caso? Oh, eran cosas graves. Mira, yo buscaba muchos problemas en la escuela. Peleaba mucho y me votaban a cada rato. Y me decían que para aceptarme yo tenía que ir con mi mamá. Y yo no iba con mi mamá. Pero era cosa de que si tú no vienes con tu mamá, mañana te va con tus papeles. Y yo no llevaba a mi mamá. Yo no le decía absolutamente nada. Yo al otro día iba para la escuela y le decía a ellos, no, mi mamá viene ahorita. Viene la hora de recreo. Y mentira, mi mamá no iba para ningún lado. Entonces, eso le hacía daño a mi mamá. Porque en la escuela pensaban que ella no, como te digo, como madre no estaba pendiente a nosotros. Y no era así. Entonces, ya una vez hicieron una reunión de padres para la cosa de la nota, tú sabes, de fin de año. Y se lo dijeron. Y mi mamá me dio una pela, Deide. Mira, pero una pela fuerte. Yo era fuerte, fuerte, fuerte. Te la ganaste. Me dijiste que teniendo 13 años de edad, te quitaron tu virginidad en tu misma casa. ¿Cómo pasó eso? O sea, yo te pregunté si la virginidad te la quitaron en la calle cuando decidiste socorrarte en ella. Me dijiste que no, que fue en la casa. Sí, yo todavía estaba en mi casa. Mi mamá, tú sabes, yo niña de sus ojos, ser un cuidado y una cosa. Pero yo realmente lo puedo decir hoy, y no lo digo porque me sienta orgullosa. Lo digo porque, por un lado, siento que eso me ayudó a ser la persona que yo soy hoy. Yo era muy putica cuando era niña, cuando tenía... Entonces, había un vecinito que tenía un amigo que me gustaba. Y el muchacho era mecánico. Él sí era mayor. Él tenía 21 y yo tenía 13. Y a mí me gustaba el muchacho. Y yo cogí el can de no salir de la casa de mi vecino, que era el amigo del que me hizo mujer. Y me paraba 24-7 ahí. Él era mecánico. Los dos eran mecánicos. Entonces, él cuando iba de Salma a su pasola, él cogía para allá, para la casa del chico. Y ahí yo, como quien dice, ok, él tuvo responsabilidad porque nadie lo obligó. Pero las mujeres, nosotras las menores, apoyamos mucho a los hombres, provocamos mucho a los hombres. Y yo lo provoqué y lo provoqué y lo provoqué hasta que yo logré lo que yo quería. Él me hizo mujer. Y fue ahí mismo. Yo todavía estaba en mi casa. Luego de eso pasó mucho tiempo antes de yo irme de mi casa. ¿Saliste embarazada en el momento? En el momento no. O sea, ahí mismo no. Pero sí al tiempo, no mucho tiempo después. Antes de cumplir los 14, casi al año de que me hicieron mujer salir embarazada de mi bebé. Cuando saliste embarazada, ¿te encontraba en tu casa viviendo con tu mamá? Me encontraba en mi casa. Pero era como que iba y venía. Iba y venía. Yo no sabía que estaba embarazada. Cuando yo me di cuenta que estaba embarazada, tenía dos meses. Entonces, yo estaba un tiempo en mi casa, duraba unos días en mi casa. Me ponía gordita, me alisaban, me mandaban para el salón. Me ponían bonita. Y desde que yo me sentía muy bonita, que yo sí estaba muy guau, yo me iba para la calle. Me iba para la calle, duraba tres días. A mí me daba lo mismo, llegar a mi casa, bañarme, quitarme la ropa y volver a salir. Yo duraba tres días sin que mi mamá me viera. Yo sabía, ahí me pasan todo domingo, ya mucho tiempo después. Tú sabes, eso viene ahora. Yo me iba para el Santo Domingo y duraba un mes sin hablar con mi mamá, sin mi mamá sabe dónde yo estaba. A sinceridad, y lo puedo decir, y no es por orgullo, yo llegué a robarle a mi mamá. Sí, dinero. Yo llegué a robarle a mi mamá. Son muchas cosas. La calle te destruye. ¿Cómo para qué tú llegaste a robarle a tu mamá? No para vicio, no. Pero llegué a robarle, tú sabes, para irme, para piscina con mis amigas, para yo irme a beber, para yo comprar chucherías. Yo siendo muchacha, para yo comprar helado, que poner recarga, cosas así, pero eran cosas graves. Porque mi mamá trabajaba en la playa, en estos tiempos, en una tienda, en la playa, en un hit shop. Y tú sabes que ahí, ellos pican muchos dólares de propina. Y ella lo guardaba en un sobre amarillo, en un jaquecito, de esos que se usan encima de la vaina. Y yo entraba a su habitación y lo cogía, yo cogía 10 dólares, 20 dólares. Dinero que después a mi mamá le hacía falta. ¿Entiendes? Un hijo no puede hacer eso. Algo incorrecto, un hijo hace a una madre. Y hace a cualquier persona, robando, que está. Es más grave a tu mamá. Porque quizá a una persona de la calle no le duela tanto como a tu madre. ¿Entiendes? Tu mamá no, nunca tu mamá va a ver algo así bien. ¿Entiendes? A una persona de la calle a ti no te va a importar. Pero a mí me dolía cuando yo veía que mi mamá a veces no tenía. Y yo decía, conchole, yo cogiéndole el dinero a mi mamá. Y mira cómo le hace falta ahora. Y su hija es hembra. Estefany, ¿en qué momento ya te involucra totalmente en la calle? Después que me fui de mi casa. Cuando me fui de mi casa, como ustedes entenderán, ya yo no tenía ningún tipo de control. O sea, yo estaba libre al verdrío a hacer lo que yo quisiera. ¿Tu mamá se cansó de controlarte? No, ella nunca se cansó. Pero ya yo estaba en un estilo de que yo me iba hoy de mi casa. Y yo sabía que ella me iba a salir a buscar. Yo me escondía. Yo me iba para la casa de una amiga mía, lejos, para la gallera, para Tetaquieta, Pesolao. Que yo sabía que ella no me iba a ir a buscar. Que no sabía. Yo me iba para el sitio de que yo sabía que ella no me iba a hallar. Y hacía mi vida. Por eso te digo, me mantenía mucho viajando. Me iba para Puerto Plata, me iba para Susúa, para Santo Domingo, para Igüey. Para que me dejaran en paz. Porque eso era lo que yo quería en ese tiempo. Que ella se cansara. Consumiste. Fuiste consumidora. Siendo una menor de edad. ¿Cómo te involucraste ya en lo vicio? Malas amistades. Yo no sabía ni qué era la marihuana. Y me junté con personas que sí lo hacían. A lo primero nunca me lo brindaron. Tú sabes. Porque uno siempre dice. Yo, por ejemplo, antes podía decir. Ah, yo soy fumadora. Pero yo hago coro contigo. Pero no te voy a brindar. Lo primero día yo no te voy a brindar. Pero ya va a llegar un sistema de que a mí un día se me va a olvidar y yo te voy a hacer así. Ya está responsabilidad tuya que tú lo cojas. Pero dime. Una gente todo el tiempo que para contigo 24-7. En algún momento tú vas a llegar ahí. Y fue por eso. Por mala juntiña. Yo me juntaba con gente que lo hacían. Y yo por estar la moda. Por estar en la onda. De que eso es lo que mayormente uno hace. No llega a hacer cosas que jamás en la vida te van a llegar a la mente. Tú solo en tu casa acotado. Tiene que ser que tú estés con una persona. Que haga esa cosa. Que tú el tiempo vas a estar ahí. La tentación siempre va a estar ahí. Y si la persona con la que tú te juntas lo hace. No, que el que anda con cojo. Tarde o temprano coja. Así mismo. Te involucraste en lo que fue también lo que es la prostitución. La vida alegre. Así le llamo yo. Sí. A muy temprana edad. ¿Qué edad tú tenías cuando cogiste ese camino? 14, 15 años. Ya yo tenía mi primera bebé. Fue por necesidad. A lo primero fue por necesidad. A lo primero no fue por necesidad, perdón. A lo primero fue por moda. Porque yo no tenía necesidad. Yo tenía mi mamá allí buena. ¿Entiendes? Que me daba de todo. Mi mamá me daba de todo. Pero yo quería más. Yo quería algo que mi mamá no me iba a permitir. Que era calle, bebida alcohólica, marihuana. En mi casa nadie fuma ni cigarro. Nadie. Ni mi abuela, ni mi abuelo, ni mi hermano. Y tengo un hermano mayor que yo, que es policía. Entiendo, o sea, que en mi casa nunca se ha hablado de nada de eso. O sea, que eso era en mi casa una ofensa. Y yo, por la mala juntiña, la gente, tú sabes, llegué a consumir marihuana, pastillas. O sea, no pastillas de dolores, no. Pastillas de droga. Tú sabes, nunca, gracias a papá Dios, llegué a hueler cocaína nunca. Pero sí fumé marihuana. Mucha marihuana por coro. Me llegaron a dar batrí. Sí. Muchas veces. Ya que no fue por necesidad que tú elegiste la vida ya de la vida alegre, por no repetir aquella palabra que es un poco ofensiva. ¿Qué fue lo que te llevó así ahí entonces? El teteo. ¿Entiendes? La calle. Tú sabes que para tú andas en la calle, tú tienes que andar bien representado en la calle. Y eso era lo que yo quería. Yo no tenía una edad donde yo iba a conseguir trabajo con 14 años. En ningún lado. Ni en un 20 en ningún lado. Ni en una banca, en ningún lado yo iba a conseguir trabajo con 14 años. Y yo tenía unas amiguitas que ellas lo hacían. Tú sabes, yo por, bueno, ellas siempre vivían enchinchándome loca. Buscarte tu cuarto, que si tú te buscas tu cuarto, tú te puedes mudar sola, que puedes comprarte unos tenis, que puedes comprarte un buen teléfono. Y por eso yo me metí a eso, a la vida alegre. No porque yo no tuviera comida, no porque me hiciera falta un pantalón, sino porque yo quería salir para la calle. Ustedes saben que para la calle no se sale sin cuarto. Pero, todo suceso trae su consecuencia, ¿verdad? Te trajo consecuencia eso a ti. Claro. Y malas. Te dije hace rato que todavía las estoy pagando. Porque hoy en día todavía hay gente que tienen una perspectiva de mi errónea. O sea, en aquel tiempo lo era, ya no más. ¿Entiendes? Entonces hay personas que dicen, no, eso es una loquita. No era una loquita. ¿Entiendes? Me dijiste que llegaste al nivel de que Conani te quitó tu niña. O sea, te quitaron tu niña. No sé si fue Conani. No fue Conani. Fue entre mi madre y su abuela. Pero fue por mi bien. ¿Entiendes? Y por el bien más de mi hija. Porque yo estaba en un punto de que yo no podía, no tenía ni la mentalidad, ni la experiencia. Dime tú, yo con 14 años, una niña, con otra niña. ¿Entiendes? Para yo cuidar a esa niña. Entonces ellas, te voy a explicar cómo sucedió para que tú más o menos entiendas. Yo estaba en la casa del papá de la niña. Yo y yo estábamos separados. Él no estaba ahí. O sea, la casa de su mamá. Donde vive su mamá de él. Ella no estaba. Ella estaba para otro sitio. Yo estaba ahí. La niña estaba ahí muy bien conmigo. Estaba muy bien. Gracias, papá. Dios siempre cuide muy bien a mi hija. Que no fue que le hice nada ni que le pasó nada. Sino que para que no le fuera. Porque no había mucha, mucha diferencia de cómo yo estaba. Que le fuera a pasar algo. ¿Entiendes? Yo la dejé dormiendo en la habitación. Y bajé. Eso fue en una segunda. Yo bajé. Al lado había una mata grande. O sea, estábamos ahí. Los tigres. Todo el mundo. Yo, muchacha, haciendo coro. Bueno, pues mi mamá, no sé si fue un vecino, alguien que lo llamó y le dijo que la niña estaba sola. Parece que la niña se hubiese despertado y estaba llorando. Y yo, como no estaba ahí, en el momento, o sea, no estaba ahí en la casa, no pude escucharla a la niña. La niña tenía un mes de nacida. Por eso los vecinos, alguien llamó a mi mamá. Porque yo era conocida. Por ahí todo el mundo me conoce. Eso fue en Villa La Fe. Llamaron a mi mamá. Mi mamá estaba en su trabajo. Mi mamá no podía salir de Yelifí, que era que ella trabajaba, acá, a Villa La Fe. Y ella llamó a la abuela de la niña y le dijo que la niña estaba sola en la casa llorando. Entonces, un hermano, un tío de la niña, fue y buscó a la niña y se la llevó a la casa del abuelo de la niña, que no vivía junto con su abuela. Y ya tú sabes, yo me volví loca. Yo me volví loca cuando yo subí, que no vi a mi hija, yo estaba mal. Yo no sabía de mí en el momento. Si te soy sincera, no te sabría decir qué exactamente yo pensé que le pudo pasar. Yo lo único que pensé, se la llevaron. Alguien se la llevó porque la puerta estaba junta. Porque te digo, yo no estaba ni siquiera de aquí a allá. Yo estaba al lado de la casa, abajo de una mata. La dejé abierta para yo estar pendiente de quién entra y quién salía. Yo me volví loca, Deide. Es fuerte el caso. ¿Sentías tú que tú le dabas la atención materna que necesitabas a tu niña? No. No, porque en el momento yo no era consciente de lo que era ser madre. Yo amo a mi hija, sí. Siempre he amado a mi hija desde el día que la vi. Desde el día que yo la sentí en mi vientre, yo amo a mi hija. Pero yo era una niña. ¿Entiendes? A mí me faltaba mucho crecer, mucho salir, cosa a mi vida, divertirme. Entonces, ya con una niña, yo lo quería hacer, pero yo no quería entender de que ya no era lo mismo. Ya yo tenía una responsabilidad. Entonces, el tiempo que yo podía dedicarle por completo a mi hija, yo le dedicaba a la mitad. La mitad a ella y la mitad a la calle. ¿Y el esposo, el papá de la niña no te controlaba o era de la calle también? Él era de la calle, pero no estábamos juntos. Tú sabes que mayormente, y esto es algo que muchas mujeres van a decir que no, que no es así, pero es una realidad. Cuando tú te separas de tu pareja con un bebé chiquito, tu pareja, mayormente los dominicanos, los de estos tigres de la calle, no es que van a vivir pendientes a ti y a tu hijo. Eso es mentira. La mujer que diga eso te está hablando mentira. El hombre sí puede estar pendiente de una lata de leche, de un pamper, pero no pendiente así tú estés en tu casa atendiendo a tu hijo. Eso a ellos no le importa. Cuando son callejeros así. Exactamente, lo que te quiero decir, no que todos son así, sino el que es de la calle, nada más piensa en calle, no piensa en nada más. Me dijiste que en medio ya de esa travesía, de la calle, te pasaron varios casos. Sí, me pasaron varios casos. Mira, me pasó una vez, yo me fui con una amiga mía, ella, me fui con una amiga mía para San Pedro. Nos fuimos en bola, tú sabes, en coro, ustedes saben. Y llegando, ya estábamos en San Pedro, pero no te sabría decir bien el sitio porque no se anda para allá. Nosotras nos fuimos en bola, ella sí, ella es de allá. Y nos fuimos con una persona, las personas que nos dieron la bola eran dos hombres en un carro. Ellos estábamos hablando muy bien, a lo primero no hablaron muy bien, nunca nos hablaron de chapeo ni nada de eso. Pero, cuando ya estábamos llegando al sitio, él me pregunta que qué es lo que, el que está sentado atrás conmigo. Porque como éramos cuatro, al momento de subir, ellos iban los dos adelante. Luego cambiamos, la amiga mía se montó adelante y yo me monté atrás con el otro chico. Me preguntó que qué es lo que, que íbamos a hacer un coro, que él me iba a pagar mi cuarto. Yo le dije que sí, que no había problema, que si él me iba a pagar mi dinero, yo entré en toda por mi cuarto en ese tiempo. Estábamos hablando bien, en el momento sí, todo quedamos, sí, vamos a hacer los fuegos. Él como que está comenzando a sobarme, yo no quiero porque yo lo que quiero es que él me dé mi dinero adelante. Porque es que aquí los hombres se la dan en tígueres. Y el que no, que sí, que me espere. Sigue sobándome y yo que no, que quiero mi dinero porque estoy incómoda. Realmente uno no hace eso porque uno quiere o porque le gusta el hombre. O porque a uno le gusta tener relaciones con gente diferente. ¿Entiendes? O sea que tú, hombre, que está pagando, tú no puedes esperar y que te brinquen encima a besarte, ni acariciarte, nada de eso. Él no quería pagarme mi dinero adelante. Él quería tener relaciones conmigo. Presuntamente, digo yo, tú sabes, para él luego irse porque yo andaba montado, ellos podían hacer lo mismo que hicieron. Decirnos que nos bajemos y hice. Nosotros no íbamos a poder hacer nada porque éramos dos mujeres, somos así las dos. Dime tú, estamos en defensa. Y él estaba sobándome en una como que me jaloneó, tú sabes, el brazo y vaina. Pero yo le dije que no, me alteré. Y le dije a mi amiga que él le dijera que no, que si él no me daba mi dinero adelante, yo me iba a bajar y él no dejó bota. Ahí en una calle, en un monte. Una calle metida en un monte. Me imagino que tú pensando ya que él por lo menos por su hombría podía decir, no, está bien, vamos a llevarte para tu lugar donde te encontré o qué. Exactamente, yo pensé que por lo menos él iba a ser un caballero. No tanto porque no fue que discutimos, que nos dijimos, tú me entiendes, sino que yo dije que no. Y él no me obligó porque él nunca me obligó. Pero yo pensé que por lo menos al él pensar que éramos dos niñas, porque ellos eran dos hombres mayores ya, eran hombres de treinta y pico. Podían tener hija de su edad y por lo menos decir con Cholet, esto está muy oscuro, esto es un monte, ya son dos niñas, andan solas. O sea, por lo que sea, vamos a dejar un poco por lo menos más para adelante o un poco más. Mi amor, ellos nos bajaron del carro y se fueron. Esa era una salida bacana, salida bacana, verdad, que se hacían por teléfono, un agente, un cliente o algo, verdad. O sea, ¿en qué momento ya te empiezas a involucrar totalmente en lo que es la vida alegre? En lo que es convertirte en una mujer de esas que andan parándose aquí en la calle, buscándose y eso. No, mira, yo nunca llegué, gracias a papá Dios, a pararme en ningún lado. Pero sí, sí me llamaban mucho. Mira, tengo una vuelta con una amiga, mis amigas, o las que yo creían que eran mis amigas. Me llaman y me decían, mira, ahí tengo un gringo que viene tal día para acá, son tanto por tanto día. O son tanto, tengo un gringo allí, vamos a hacer una vuelta. Y yo me iba, pero mayormente yo nunca, gracias a papá Dios, nunca tuve que pararme en ningún lado, ni hacerle señas a nadie. Siempre eran con él, tú sabes, amigos de amigas mías, o con él de gente que yo tenía que trabajaban en hoteles. Tú sabes que llegaban gringos, nos querían mujeres y cosas así. ¿Llegaste a tu vuelta con gringos? Claro, miles de veces, miles de veces, para Santo Domingo, para Puerto Plata, para Susuba, para Cabarete, para todos esos lados, con miles de gringos. Me dijiste que te pasó un caso con un gringo, ¿qué fue lo que pasó? Parecido a lo que te estaba platicando ahorita. Yo me fui, fue una amiga mía, me dijo, mira, hay un gringo que viene de New York, para acá, para el Sheraldon en Santo Domingo. Tú sabes, un hotel. Y yo dije, bueno, él viene para el Sheraldon, tiene dinero, porque es un hotel caro, tiene dinero. Yo dije, bueno, tiene dinero, yo voy a mangar mi vista, voy para allá a buscarme esa feria. Mi amor, ella habló con el tipo, le mandó para el foto mía, el tipo dijo que sí, que yo le gustaba. Quedamos heavy en un precio, eran 150 dólares por dos días, prácticamente 12 mil pesos. Yo dije, bueno, tato, y no era de que íbamos de que atrancarnos con él los dos días. Tú sabes, íbamos a acompañarlo para el casino del hotel, que para fiesta del hotel, y a salir con él y cosas, y en la noche, tú sabes. Prácticamente un servicio de pareja. Exactamente, se llama servicio de escort, es como acompañante sexual, tú sabes, tú lo acompañas, él te paga tu dinero, claro está. Te traen, muchas veces ellos te traen regalos, te traen que perfume, te traen teléfono, pero eso ya es aparte de lo que ellos te tienen que pagar por tú estar con ellos ahí. Y lo que me pasó fue, que yo me fui con esa persona, quedamos bien en un precio, 150 dólares, dos días, o sea, dos días y una noche. Al segundo día, a las seis de la tarde, ya no íbamos para la casa. Yo dije, bueno, son 12 mil pesos, dime tú, son dos días, y ni siquiera que yo amanecí allá los dos días, él me va a pagar mi pasaje de vuelta a la parte. Y si le gustaba, él dijo que no iba a dar algo más, tú sabes, de propina. Me fui, él nos mandó dinero, nos mandó el dinero del pasaje y dinero para que nos arregláramos, tú sabes, fuéramos al salón, de que fuéramos bien bonitas. Yo me fui. Muchachos, qué bobo cuando llegamos allá. ¿Qué pasó ahí, dime? Muchachos, estamos en la habitación, normal, el reservo su hotel, todo heavy. Yo dije, bueno, a tal momento yo había visto todo muy bien, yo había visto todo excelente, el tipo muy decente, muy cosa, no era de que propasado ni nada de eso, ni sádico, nada de eso. Nos invitó a comer, fuimos y comimos. A la hora de yo recalcarle a él lo que yo pedí, yo le dije, no, mira, tú sabes que yo tengo que pagar, tú sabes que nosotros mayormente le damos a los gringos con esa, que tenemos que pagar para que no atiendan los niños. Yo le dije a él, no, mira, tú sabes que yo tengo que mandarle dinero a la muchacha que me está atendiendo la niña, para que ella, tú sabes, le comida y cosa. Mi amor, él me dijo, no, porque mira, yo sé que nosotros quedamos en tanto, pero yo te voy a dar 100 dólares. Yo hice así, fue. Yo le dije, pero ¿de cómo de 150 dólares tú me estás hablando a mí? No, no me hable de eso, a mí me pasa que yo me voy para atrás, mi hijo ese tipo se alteró. Comenzó a decirme que yo era un cuero, pile vaina, que si yo qué, que nosotras las dominicanas queremos buscarnos con ellos, qué sé yo, pile vaina. Y yo le dije que no, que me diera mi pasaje, yo me alteré, él llamó a la puerta, a los seguridad, y llamaron una patrulla y de todo, muchachos me iban a sacar presa y de todo. Este tema, eso fue un tema. Estefany, ¿en algún momento sentiste que perdiste tu dignidad como mujer? Claro, claro que sí, toda mujer que se acuesta con un hombre por dinero pierde su dignidad. Porque es que ya, ¿cómo te explico? Cuando la gente se entere de que tú lo haces, muchas personas dicen que a uno no le importa lo que la gente piensa, eso es mentira. A ti no te importa mientras tú estás delante de la gente, porque tú quieres demostrarle a esa persona que no te importa lo que piense o diga de ti. Pero cuando tú estás solo en tu casa, que a ti te da para maquinar cómo la gente piensa de ti, a uno le duele. ¿Entiendes? Entonces, uno como mujer tira su dignidad por el suelo, porque es que tu cuerpo y lo que tú vales, nadie tiene para pagarlo. ¿Llegaste a hacer travesía fuera de lo normal tú, con clientes, buscándote tu cuarto? Travesía como lo que era, sí, y vaina, claro. Lo que era que ya son personas que te están pagando un servicio y quieren cumplirle una fantasía. Claro, y ahora yo he hecho trío, yo he hecho el giro, el teto, claro, y ahora también me han pagado para verme a mí, dándome placer. Me han comprado juguetes para verme a mí, dándome placer, o sea, me han pagado nada más por eso. ¿En qué momento llegaste a Puerto Plata, que me dijiste que allá también caíste presa? Cuando, yo tenía un novio allá, lo conocí por Facebook, y lo conocí por Facebook, yo muchachita al fin, tú sabes, para darse vitillas con uno y vaina, él me invitó para allá, para bebé, para allá y cosas, y a mí me gustó el campo allá. Y yo quería estar bajando para allá cada rato, hasta que él y yo terminamos, y yo de loca me quedé allá. Chacho, allá yo pasé de todo, yo pasé hambre, no tenía dónde dormir, no tenía dónde vivir, no tenía nada, porque yo no tenía a nadie allá, yo no conocía a nadie. A todo el que yo conocía, ya lo conocía por medio a él, ¿entiendes? Y era un problema, muchachos, yo pasé de todo. Allá yo tuve, eso te lo voy a explicar después, ahora, tuve mi segunda bebé, y ya tú sabes. Allá tú fuiste por una pareja, pero al final terminaste por ti tuyente, ¿se puede decir así? Sí, claro, claro, porque te voy a decir, después que tú entras a ese mundo, a donde quiera que tú te, tú lo vas a hacer, ¿entiendes? Y más en un sitio donde tú no tienes familia, donde tú no tienes a nadie, que nadie te va a decir, ven a comer para mi casa, ¿entiendes? Tú tienes que salir a josear lo tuyo, aunque tú no quieras. ¿Cómo lo joseabas tú allá, tú que no conocías a nadie? Oye, ahora, muchachos, yo lo hacía fácil, yo me tiraba para la playa de Sosúa, tú sabes que ahí siempre hay pila de gringo y pila de vaina, para Sosúa, para la discoteca, hace de noche que todos esos gringos frenan para allá, tú sabes, afuera, ahí tú vas a ir saco de mujeres, ese fue en el único sitio que yo llegué, y no era que yo estaba haciéndole señas a autos, sino que llegué hasta afuera, había un coro, estábamos sentados y fumábamos y cosas, los que ellos salían, si les gustaba una, tú sabes, ahí uno se buscaba y vaina. ¿Cómo caíste presa? Por un problema que tuve con una persona allá, tú sabes, tuve un problema con esa persona, tuvimos una discusión, yo caí presa, y fue tan, tan, tan grave que al jose menor, mi mamá tuvo que irme a buscar de aquí para allá, porque si no, no me iban a soltar, me iban a mandar por una vaina de menores. Yo tuve una discusión con una muchacha, ya fuera de la discoteca, ella se la estaba buscando también. Y tú sabes que en eso, los cueros siempre tienen ese tirijala, de que si tú te vas con un gringo, tú sabes, quieren buscarse más que tú. Y eso fue lo que pasó, ella me vino con algo ahí, tuvimos una discusión, y frenó politula y nos llevó presa, porque ahí no se puede, no se puede, esas mujeres así buscándosela, no lo aceptan, es para eso hay una policía allá. ¿Fuiste víctima de abuso en la calle? ¿De abuso de clientes? ¿Abuso sexual, que diga? No, gracias a papá Dios no, nunca he salido de que con nadie, ni cliente ni no cliente, que me obligue a hacer algo que yo no quiera, no, nunca. ¿Cómo tuviste tu hijo allá en Susú entonces? El papá de mi niña es de aquí, o sea, es de San Pedro, pero vive aquí. Yo me fui embarazada para allá la última vez que fui a visitar al novio que tenía, y el novio no sabía. Cuando él se dio cuenta por eso fue que terminamos, porque que yo no podía estar embarazada de él, porque que yo lo veía una vez al mes, ¿entiendes? Yo tenía a mi novio aquí, y ni siquiera era mi novio, él y yo estábamos, tú sabes, teníamos relación y ya. Y ahí salí embarazada aquí, me fui para allá, y cuando me quedé allá, tuve mi embarazo allá, pasé mucho trabajo. Yo tuve hasta un accidente, embarazada en un motor, me caí, la niña no se movía, duró dos días sin moverse, pila de cosas. Qué fuerte. Yo sé que tú eres un ejemplo vivido para darle un mensaje a esa juventud que también te entrevista en estos momentos, a esa joven, es verdad que en algún momento de apuro o de descontrol, y quizás por la protección que le puede dar su madre, se sienten acorraladas y quieren elegir ese camino. Tú eres un ejemplo para darle un mensaje a ellas. Claro, miren, le voy a decir algo, niñas, porque son niñas, oíte. Y si en ese tiempo yo andaba duro, yo no te quiero ni decir cómo andan ahora. Quédense en su casa, no hay que no salgan. Si a ustedes les molesta algo, o ustedes quieren mal, hablen con sus madres. ¿Entienden? Porque en la calle hay que pasar de todo. Ustedes ven a estas mujeres en la calle, que ellas andan muy frífiri, con unos Jordans de qué sé yo cuántos miles en los pies, no se crean que fue de que qué, no, hay que pasar pila de trote. Hay que pasar hambre. Hay que pasar, tú no tenés dónde dormir. Tú dejas tu escuela. El que no estudia no es nadie. Ahora mismo, para tú trabajar, aunque sea en una cafetería, tú tienes que ser bachiller o por lo menos saber inglés. En la calle no hay nada, mi gente. Piles problemas, tener problemas con gente, tener pila de accidentes. Mira, la juventud se está matando. En esa vaina de carrera de motores que salen de los teteos, todo al diablo, cuídense y tengan en cuenta. Nunca hagan nada de lo que ustedes se puedan arrepentir. Porque las consecuencias siempre son peores de lo que... Siempre son más que lo que tú gozas cuando haces lo que haces. ¿Llegaste a ser forzada tú por clientes ya borrachos o algo? Intentaron, sí, pero nunca me esforzaron. Porque es que yo andaba en la calle, pero yo andaba alterada. ¿Entiendes? A mí nadie me podía saltar. Dice que no, que vende, que agarrame, nada de eso. Yo quiero que tú no mueres el teléfono ahí. Yo sé que van a querer un par de gente llamarte, para hablar contigo y que tú le des cualquier consejito. Oh, pero ustedes me tiran 829, 723, 6928. Estamos a la orden y ya ustedes saben, no cojan la calle. Que lo que hay es pila de bobo. ¡Gracias!